Señor ministro del Interior, señor ministro de Defensa, señora congresista de la República, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, distinguidas altas autoridades y funcionarios, señoras y señores oficiales, suboficiales y personas civiles de la Policía Nacional del Perú, apreciadas y apreciados alfereces graduados de la promoción 2024, perseverancia, queridas familias que acompañan a los alfereces que se gradúan el día de hoy, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Agrupamiento! ¡Ecos! ¡Ecos! ¡Arbol! La graduación que hoy nos convoca es un acto de suma importancia para nuestra querida Policía Nacional, nuestros ciudadanos y el país. Es un acto de especial significado porque con los más de 450 policías que hoy pasan al servicio activo, seguimos dando respuesta firme en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad y en favor de la paz y la tranquilidad que demandan las peruanas y los peruanos. Servir a la patria es sin duda la decisión más noble y desprendida de los jóvenes que optan por ser parte de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, porque saben del gran esfuerzo, sacrificio y compromiso que demanda asumir esta enorme responsabilidad ante la nación. Por ello, extiendo mis más sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes, valientes mujeres y hombres integrantes de la promoción 2024, perseverancia. Que con mística, disciplina, vocación de servicio y amor a la patria, protegerán a nuestros compatriotas. La lucha sin cuartel contra la delincuencia exige tener policías bien preparados, con valores inherentes al uniforme policial, como el honor y la lealtad. Ustedes ingresaron a la escuela policial tras aprobar rigurosos exámenes y hoy son parte de este egreso extraordinario para salir a enfrentar sin miramientos a una delincuencia que ilusamente cree que nos va a derrotar. Esta batalla la ganaremos unidos, trabajando de forma efectiva, con mística y amor a nuestro Perú. Con esta nueva incorporación de oficiales, vamos avanzando también en el objetivo de superar el déficit del personal activo, mejorar el servicio policial y reforzar la seguridad ciudadana. Estoy segura de que dejarán en alto el nombre de la institución policial y seguirán el legado de valentía de nuestro héroe nacional, Mariano Santos Mateo, quien ofrendó su vida para cumplir con su sagrada misión de defender a nuestra querida patria. El uniforme que visten es sagrado, representa a la autoridad y merece el respeto de la población, por lo que es su obligación actuar con firmeza en el cumplimiento del deber y luchando contra la delincuencia común y el crimen organizado. Desde el gobierno, seguiremos garantizando condiciones idóneas para una formación policial de calidad, con alta especialización y bienestar. Y hoy, junto a ustedes, reafirmamos nuestro compromiso de respaldarlos a lo largo de toda su carrera policial. Los llamo a conducirse con perseverancia, valentía y honradez. A respetar los valores de esta noble institución que tiene historia e identidad y cuya fortaleza radica en los hombres y mujeres que formaron y forman parte de ella. En las circunstancias más difíciles, nuestra policía ha formado profesionales de primer nivel y ha defendido con heroísmo e incluso con la propia vida, nuestra democracia, la libertad y el orden constitucional. Y hoy lo sigue haciendo. En lo que va del año a nivel nacional, nuestra Policía Nacional ha realizado más de 658 mil operativos contra la delincuencia, ha desarticulado a más de 120 organizaciones criminales y 7 mil 380 bandas. De igual forma, ha detenido a más de 148 mil peruanos y más de 9 mil extranjeros por diversos delitos. A los miembros, a los integrantes de esas bandas peligrosas, tanto nacionales como extranjeras, les decimos, tienen los días contados y les respiramos en la nuca. Estas cifras son golpes certeros contra quienes pretenden despojarnos de nuestra tranquilidad. Son hechos concretos con los que habla nuestra Policía Nacional y nuestro gobierno. Mi agradecimiento eterno a todos los que visten con honor y con valentía el uniforme de nuestra Policía Nacional. Y a ustedes, jóvenes egresados, no olviden jamás que nuestra patria espera mucho de la labor que van a realizar. Acompáñenme con un viva. ¡Viva la promoción 2024 Perseverancia! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.